Muy bien Muy bien Bueno, ahí voy detrásito suyo Y ya voy detrásito suyo Y ya Y ya voy detrásito suyo 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 La ciudad de México La Corte de la Corte Gracias por ver el video 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 César ¿Dónde está? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video! la ciudad de Guadalupe Número 2 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 La Vida ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ya! ¡Yo también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Jóis! Acá yo voy en vuelo, estoy enfrente de tanques Está en torno oeste No se puede ver ¡Suscríbete! 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 ¡Se copia, se copia! ¡Se copia, se copia! ¡Suscríbete! 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 La Vida de la Vida Amén. ¡Suscríbete! 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 Ahí hay que aprovechar el ciclo Ahí está Para acelerar ya la fe Que te le confía la victoria No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Yo estoy acá llegando como a Sarsal, pero no sé cuál es lo que es Sarsal. Esperen, llego a Sarsal a ver qué pasa y decido. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video